Bienvenidos a otro nuevo video del canal Demostrando Fórmulas Veo que hay mucho interés de parte de ustedes con respecto a la demostración de las mismas Y por esta razón quisiera que ustedes pongan por los comentarios alguna sugerencia Que ustedes pueden hacer a mi persona con respecto a que fórmula les gustaría demostrar De esta forma a mi me ayudaría a aumentar más contenido a este canal Sin nada más empezamos con la demostración En esta oportunidad vamos a demostrar el área de la elipse Nosotros sabemos que el área de la elipse es la siguiente El área de la elipse es igual al a por b por pi Pero que significa el a y el b El a y el b van a estar ubicados dentro de la elipse Vemos que la elipse, su centro está ubicado justo en el origen de coordenadas Siendo el a esta distancia que parte desde aquí hasta el vértice, uno de los vértices del elipse Esa es la distancia a Y la distancia b va a ser esta Aquí nos da a entender que el área de la elipse está dada por la multiplicación de a por b Y multiplicado por el pi ¿Cómo vamos a demostrar esta fórmula? Mediante integración, obviamente Y vamos a partir de la ecuación de una elipse Antes de partir con la ecuación de una elipse Primero tengo que dibujarlo, de nuevo Muy bien, aquí tenemos la elipse Ahora vamos a ubicar nuestro eje de coordenadas justo por su centro X y Y Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que la ecuación de la elipse cuando su centro pasa por el origen de coordenadas O sea, ese es el origen de coordenadas Sería la siguiente fórmula X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 Si has estudiado el curso de geometría analítica Me vas a entender esta parte Su ecuación de una elipse es la siguiente Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Para poder demostrar la fórmula Primero tenemos que despejar la variable Y que tenemos aquí Lo despejamos Tendríamos Y cuadrado igual 1 menos X cuadrado sobre a cuadrado Y aquí sobre b cuadrado ¿No? Aquí, ¿qué hacemos? Si está dividiéndose, pasa al otro lado a multiplicar Y tendríamos y cuadrado b cuadrado por 1 menos X cuadrado sobre a cuadrado Listo ¿Qué hacemos cuando aquí tenemos al cuadrado? Pasa al otro lado como radical Y tendríamos Y igual Más menos Radical De b cuadrado Por 1 menos X cuadrado sobre a cuadrado Ahora bien, nosotros tenemos dos posibilidades ¿No? Prácticamente dos gráficas Un más raíz de todo esto Y un menos raíz de todo esto ¿Qué significa? Pues bien, en el gráfico En el gráfico significa lo siguiente Nosotros, si tenemos un más raíz De todo eso Como estamos observando aquí Entonces sería este gráfico Voy a señalarlo Esta línea que acaba de trazar con verde Sería la siguiente fórmula Y Igual Más De referencial nada más Y ponemos Y ponemos B cuadrado 1 menos X cuadrado A cuadrado ¿No? B cuadrado 1 menos X cuadrado sobre a cuadrado ¿Correcto? Ahí está Esta ecuación Si ustedes lo ponen en un graficador En un aplicativo Para que les pueda graficar una función Les va a salir esta Esta curva Así tal como está ¿Correcto? La parte positiva ¿Cómo sería en la parte negativa? Y así Y igual Menos ahora La raíz De todo lo mismo ¿No? Lo mismo B cuadrado 1 menos X cuadrado Sobre a cuadrado Allí está Por eso es que la función Me sale dos curvas Una positiva Que es esta Y otra negativa Que es esta ¿No? La de aquí ¿Correcto? Ahí está Ahora ¿Pero eso de qué me va a servir? Nosotros Para poder hallar El área de elipse Yo necesito Hallar uno de los cuadrantes Para después multiplicarlo por 4 ¿No? O sea Voy a hallar primero Esta región Que está aquí Voy a llamarle Área Le pongo área uno Da igual Entonces si yo quisiera hallar El área de toda la elipse Como son áreas Son regiones iguales Todo está simétrico Entonces mi expresión Para poder hallar La fórmula De la elipse Para poder hallar su área Sería así El área de la elipse Es igual A cuatro veces Cuatro veces Multiplicado por El área Uno ¿Correcto? O el área del sector Esta fórmula Que acabo de escribir aquí Nos va a ayudar A demostrar La fórmula Para hallar El área del elipse ¿Correcto? Ahora yo ¿Qué necesito? Como pueden ver Solamente necesito Hallar esta área Este sector Prácticamente La cuarta parte De esta elipse ¿Cómo lo vamos a hallar? Mediante Los conceptos De integración ¿No? Cuando tenemos El área bajo una curva Recordemos aquí Esto Si tenemos una función Una función superior F de x Y aquí tengo otra función G de x Si yo quisiera hallar El área que está dado Por dos límites O sea Prácticamente A ver Esta región Esta región Entonces Si aquí está dado por un a y b La integral Sería lo siguiente ¿No? El área Ahí correcto La resombrada Sería La integral de a un b De f de x Menos g de x Esa es la fórmula Esa es la fórmula La integral Para poder hallar La función Entre dos curvas Entre dos funciones Eso es lo que vamos a utilizar aquí En este caso La función superior Sería todo esto Ahí estamos separando el y Ya saben que el y Es el f de x Y la función inferior Sería el mismo eje de x Que sabemos Que el eje de x Es La función Cero ¿No? O sea Mejor dicho así Pongo eje de x El eje de x Va a ser igual A f de x Le pongo g de x Le pongo g de x Igual a Cero Ya sabemos Por qué Porque a medida Que yo le doy Varios valores al x Siempre me va a dar La coordenada y Igual cero Entonces ya tengo La función superior Y tengo la función inferior Lo único que tengo que hacer Es hallar Aplicar ya la integración Dada por esta fórmula ¿Correcto? Vamos a ver Pongo Área 1 Primero vamos a hallar El área 1 Para luego multiplicarlo Por 4 Y tener el área Y la elipse Pongo integral Esta dada por los límites Recuerden que esta es La coordenada cero Y aquí sería La coordenada a Dada por Estas dimensiones Que les acabo de decir Si todo esto mide de a Entonces este punto Esta coordenada Vale a Aquí sería Desde el punto cero Hasta un punto a Ahí está ¿Cuál sería Mi función superior? Recuerden Es f de x F de x Menos g de x La función superior Sería esta función Que vamos a utilizar La de aquí no Solamente la de aquí La positiva Ponemos raíz cuadrada De b cuadrado Menos 1 Menos x cuadrado Sobre a cuadrado Menos el cero Menos el cero Que viene a ser La función inferior Y todo esto Multiplicado por La diferencial de x Ponemos nuevamente El área 1 Ponemos la integral De cero a a Y tendríamos finalmente Ya quitándole de cero Todo este radical B cuadrado 1 menos x cuadrado Sobre a cuadrado Diferencial de x Ahora después de esto Empezamos ya con las operaciones Matemáticas Para poder reducir Toda esta expresión En algún momento Vamos a hacer Sustitución trigonométrica Ya les voy diciendo Ponemos área 1 Igual Desde cero hasta a ¿A qué va a ser igual? Primero vamos a Multiplicar Hacia un producto Cruz aquí De fracciones Para tener Más que todo Para sacar este a cuadrado Que está en el denominador Pongo nuevamente Todo esto B cuadrado Aquí me va a resultar A cuadrado Menos x cuadrado Todo esto Sobre a cuadrado Diferencial de x Este a cuadrado Vemos que está aquí Como denominador Pasa De esta forma Un poco más simplificado Sería así Raíz cuadrada De b cuadrado Sobre a cuadrado A cuadrado Menos x cuadrado Diferencial de x Ahí está Ahora si vemos Que esto lo podemos sacar Un poco más ordenado Sería así Área 1 Igual Integral De 0 hasta a De b sobre a Porque ya le estamos sacando Raíz cuadrada A esta fracción Recuerden Y me quedaría A cuadrado Menos x cuadrado Diferencial de x Ahí está Este b sobre a Como es una constante Pasa de afuera Pasa afuera Y tendríamos así Ahora si tenemos que aplicar Lo que es sustitución Trigonométrica Porque directamente No podríamos Hallar La integral De un radical Y un x cuadrado Que está dentro Entonces vamos a aplicar Sustitución trigonométrica Y bueno Ya sabemos Que para hacer Sustitución trigonométrica Fácilmente dibujamos Nuestro triángulo Ponemos Los valores Que tengo aquí El x y el a El x Ya sabemos Que tenemos que poner En un cateto El a Que está aquí Lo ponemos por acá Y aquí tendríamos El a cuadrado Menos x cuadrado De un cateto Aquí pongo el ángulo Por lo tanto Si yo quisiera hallar El seno El seno de teta Sería x sobre a Por lo tanto Despejando el valor de x Sería un a Por el seno de teta Y también lo que debo hacer Es sacar el diferencial A ambos lados Derivarlo Por lo tanto Aquí tendría a Derivado del seno Sería el coseno Del teta Diferencial de teta Igual a Diferencial de x Allí está Estos dos términos Que nos ha salido Tanto el x Igual al seno de teta Y también el diferencial de x A coseno de teta Diferencial de teta Lo vamos a reemplazar aquí Observen Vamos a poner Área 1 Igual Pongo el b sobre a Bien B sobre a Y pongo la integral Obviamente sabemos que Los límites de integración Van a cambiar Porque he hecho un cambio De variable ¿Ya? Por el momento Voy a dejarle un 0 Y un a Dejo ahí Por el momento Vamos a cambiar después Aquí pongo a cuadrado Menos x ¿Quién es el x? A seno de teta Pero elevado al cuadrado Sería A cuadrado Seno Cuadrado de teta ¿No? Diferencial de x Pero ¿Quién es diferencial de x? Multiplico a Por el coseno de teta Por Diferencial de teta Ahí está Y luego no olvidemos Lo que es hacer El cambio de variable De los límites Ya sabemos que aquí Es un x igual 0 Y aquí es un x igual a Al yo cambiarle A una A una variable De ángulo Tengo que cambiarlo Obviamente Los límites En forma de ángulo ¿Qué tengo que hacer? Haciendo el cambio De variable De esta forma Cuando x Vale 0 ¿Qué pasa Cuando x vale 0? ¿Qué valor Tendría El valor del teta? Sería seno De teta Igual a 0 0 entre a 0 entre a Me sale 0 ¿Qué ángulo Poniéndole el seno Me da el 0? Sería el ángulo 0 Por lo tanto Tendríamos Tendríamos aquí El ángulo De 0 Ahora Cuando el x Vale a ¿Qué pasa Cuando x vale a? Tendríamos así Seno teta Igual a As entre a Finalmente Al dividirlo ¿Qué me va a dar? Me va a dar 1 ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? Aplicado el seno Me da el 1 Sería el El ángulo de 90 Pues no O sea El ángulo de pi medios Ya teniendo los límites Lo único que me falta Es cambiarlo Aquí era Cuando x vale a ¿Cuánto vale? Pi medios Lo pongo acá Pi medios Hago el cambio Pi medios Y cuando x vale 0 ¿Cuánto vale el teta? El teta vale 0 Y nuevamente Y empezamos ahora Con la integración P sobre a Aquí Vamos a hacer operaciones Le pongo 0 A un pi medios Este a cuadrado Se puede factorizar Y aplicarle la raíz Tendríamos simplemente El a Ponemos raíz Ahora De 1 Menos seno Cuadrado de teta Aquí he obviado pasos Ya pronunciélo muy largo El video Y aquí tendríamos El a por coseno De teta Diferencial de teta Ahí está ¿Qué hacemos luego? Vemos que aquí tendríamos 1 menos seno Cuadrado de teta Y 1 menos seno Cuadrado de teta ¿Cuánto es? El coseno Cuadrado de teta Esto es referencia De identidades trigonométricas Nuevamente Pongo aquí Área 1 Igual El b sobre a Nuevamente Mi integral De 0 a pi medios Pongo el a ¿Multiplicado por quién? Si aquí tengo la raíz Coseno cuadrado de teta Se van La radical Como en la potencia Por lo tanto Me quedaría simplemente El coseno de teta Multiplicado por a Multiplicado por coseno de teta Diferencial de teta Ahí está Multiplicamos Me quedaría lo siguiente Área 1 B sobre a La integral Pi medios Pongo el 0 Me va a quedar un a cuadrado Por coseno Cuadrado de teta ¿No? Diferencial de teta ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, este a cuadrado Pasa al otro lado Como es una constante Sale afuera ¿No? Vamos a ponerlo aquí El otro lado Para tener más orden Sacamos el a cuadrado Afuera de la integral Ponemos área 1 B sobre a Multiplicado por a cuadrado Integral de 0 a pi medios Coseno cuadrado de teta Diferencial de teta Ya está Este a se va a ir con un a Y me queda finalmente B por a O a por b Vamos a ponerle a por b A por b Igual Un a cuadrado Ponemos Ponemos Realmente área 1 Pongo a a B Y aquí vemos que Todo está dividiendo entre 2 Entonces lo puedo sacar afuera Como un medio Voy a poner aquí un medio Un medio Pongo la integral De 0 a pi medios De 0 a pi medios De 1 Más el coseno De 2 teta Diferencial de teta Me va a quedar así A b sobre 2 Y esta integral ¿Cuánto es? Aquí tengo 1 Y aquí tengo coseno de 2 teta Vamos a integrarlo Pongo aquí corchetes Y empiezo Aquí me va a quedar Un teta Más La integral de coseno de teta ¿Cuánto sería? Sería Seno De 2 teta Sobre 2 Y todo esto evaluado Entre 0 a pi medios Muy bien Aplicamos ahora La integración Bueno ya aplicando esos límites Sería así Área 1 A b sobre 2 Empezamos a restar Aquí evaluando Sería pi medios Pi medios Más el seno De 2 por pi medios Sobre 2 Menos Pongo paréntesis Y aquí sería 0 Más el seno de 0 Sobre el 2 Ya lo evalué Los límites Y empezamos a resolver Tendríamos Área 1 A b sobre 2 Aquí me va a quedar Pi medios Aquí se van Los dos Se simplifican Y seno de 180 Sabemos que es 0 0 entre 2 0 Se anula todo ¿No? Vamos a anularlo 0 Aquí se hace 0 Y aquí también se hace 0 0 Todo se anula Todo aquí sale 0 Por lo tanto me quedaría simplemente esto Área 1 Igual a A b Pi Sobre 4 Ahora ¿Qué significa esto? Hemos hallado solamente el área del sector del elipse ¿Recuerdan la imagen? Nos había salido esta expresión Habíamos sombreado todo esto Y vamos a hallar solamente esta área 1 Y multiplicarlo por 4 Me falta multiplicarlo por 4 nada más Por lo tanto diríamos así El área El área del elipse Va a ser igual A 4 veces Multiplicado por Un a b Pi Sobre 4 Simplificamos ¿Y cuánto me sale? Me sale que el área del elipse Es igual a A b por pi Y la fórmula Ya quedó demostrada ¿No? Y bueno como pueden ver Aquí está todo lo que hemos desarrollado Con respecto a la demostración del elipse ¿Qué hemos utilizado? Hemos utilizado la ecuación del elipse Cuando su centro está justo en el origen de coordenadas Hemos utilizado también el área Que se da mediante dos funciones O encerrada entre dos funciones Ahí está la integración respectiva La fórmula Y también lo que es sustitución trigonométrica Y cambio de variable Y eso sería todo Espero que te haya gustado Si es así no te olvides darle un like Suscríbete al canal Que es muy importante para que el canal siga creciendo Pues y por favor no te olvides Poner en los comentarios Que fórmula te gustaría demostrar Con respecto a diferentes cursos Como la matemática, física Entre otros Nos vemos hasta otra demostración Hasta luego